Es fácil para decir, tan fácil para explicar Tal vez no puedo, pero sé que tengo que seguir Y ahora que se vuelve un viento, duele más y más, esto no niego Aquí la vida lo espero Y sigo cantando mi canción Y sigo escribiendo mi corazón Escucha el silencio, como ese último abrazo Y lo sé por qué se me fue como nube en el cielo No, no hay solución aparte de tu amor Estas cosas que no sé qué, de una vida aquí estoy Y sigo cantando mi canción Y sigo escribiendo mi corazón Y sigo cantando mi canción Y sigo escribiendo mi corazón Y sigo cantando mi canción Y sigo cantando mi canción Y sigo cantando mi canción Gracias por ver el video. 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 Gracias.